Muy bien, señor Big. Está todo lo que pidió. ¿Dónde empezaremos? Dientes, cabello, manicure, pedicure... Oigan, ¿cuál primero? ¿Qué van a hacer con mis dientes? Espero quitar las manchas de cerveza y residuos de carne. ¡Oh! 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 ¿Podría poner anestesia? Solo es limpieza. Lo digo para no verlos. Oiga, oiga, ¿qué hace? El cabello debe hablar por uno. Mientras no diga, gracias por el premio al Mejor Musical. Tendré suerte si logro desenredarlo. Sin piedad. ¿Me presta su balonador? Atención, atención. Todas las unidades de depilación, cera, electrólisis, láser, comenzarán a las 23 horas. Cera de bikini. Hola, ¿qué tal? ¿Habías visto uno así? Te he parrelado. Demasiada carne. Sí. No, 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 no. Gracias. Nadie dijo que sería fácil. Con este audífono, oirás a cualquiera en nuestra frecuencia y ellos a ti. No lo necesito. Con tanto aluminio recibo el HBO. Es un alfiler cámara. Tiene un mini lente integrado. Envía un video digital a nuestro monitor. Muy bien, tu identificación. Nueva identidad. ¿Crazy Lou Free Bush? Sí, ¿no te gustó el nombre? Con esto mi IQ bajó 10 puntos. Más volumen y cejas. Deben ser dos... Pondra tus capas y se llenó. ¿Qué pasa? ¿Eh? No lo sé. ¿Dónde rayos está? ¿En qué pudieron haber tardado tanto? No sé. ¿Qué pasa? Me gustó el biblio. ¿Carter, eres tú? Traigo vestido, gel en el cabello, no pude dormir, muero de hambre y estoy armada, así que no me molestes. Estoy bien, estoy bien, sí. Sí, es ella. Señor Big. Excelente, gracias.